por favor el que esté presente dice yo estoy si no le funciona el audio inmediatamente contesta por el grupo es lo que yo le decía a lo mejor usted se va a dar cuenta que no le sale proyecto escolar pero es porque el proyecto escolar le tengo la asistencia del otro en hojita ya mismo lo paso acá entonces pregunto ¿está Alcíbal? presente este se encuentra Jamie Jamie no está falta David David no aún no por eso estoy conectado tenga apagado el micrófono y solamente contesta a la persona que estoy nombrando he preguntado ¿se encuentra David? presente ya ok Miksael presente mis ya Fernanda Vázquez Fernanda ya mi amor Kiara presente mis Natalia 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 Emily Basante presente mis Alanis presente mis Samantha presente mis Josep Josep no se ha conectado no se ha conectado yo se todavía presente mis sino que no prendía micrófono ah ya Romina presente mis Darla Díaz ya mi amor vaya a lavarse la carita que hará Darla Díaz no está ¿verdad? aquí tampoco puesto este Gerald Dana Falcone yo presento por chat ya mi amor este Raúl Bárbara presento una armónica Miri Ailín presente mis Denise presente Camila presente mis ¿quién está haciendo? Josep Castro para tu ok Eric Miguel Martillo está tocando la armónica ajá Miguel Martillo si está Vladimir Vladimir presente Leticia Miguel Pérez presente Isabela presente Andreina presente Daniel presento Adrián 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 ¿no está Adrián? Falta ay no le estaba le estaba poniendo Reynal le disculpa a ese Isaías 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 Valentina presente este Derian Derian siente mis buenos días buenos días Cristófer no ha ingresado Cristófer hoy Pedro y decir Pamela presente José Ignacio presente y Junior ok chicos entonces he tomado la asistencia y no contestó Cristófer Adrián Salgado Leticia yo la estoy grabando verdad Leticia inicio a nuestras clases sociales ayer hablando de sociales me decía ayer Junior tú eres el que no pudo ser matemática ayer en la exposición me dijo me dijo la Miss que hubo un estudiante de quinto grado que se puso nervioso y no se le escuchó fuiste tú ¿no? no tú sí lo hiciste bien yo mis amigos que también me ayudaron ya te voy a tomar social ya voy a tomar matemática mejor dicho ok a ver mis amores vamos a iniciar la clase de social estamos hablando de que para una mejor administración política el Ecuador se ha dividido aparte de dividirse en regiones y en provincias la parte administrativa lo ha dividido o lo ha sectorizado por zonas estas zonas se clasifican o se preocupan del cuidado de la salud de la educación de la seguridad de que lleguen todos los servicios a toda la ciudadanía esto se divide en gobiernos provinciales municipales y parroquiales el día de hoy vamos a aprender cuál es la función de cada uno de estos gobiernos para los que han sido creados voy a salir y voy a volver a abrir porque ya ya me di cuenta que no soy la única que a la Mijanji también le pasó hoy hay que entrar y volver a salir la destreza que estamos desarrollando es distinguir las características de los gobiernos de Ecuador y vamos a explicar las características políticas administrativas de los gobiernos provinciales municipales y parroquiales cómo lo vamos a hacer identificando cuál es la función que tiene cada uno de ellos vemos la primera pregunta ¿cómo se llama el director o directora de tu escuela? me salí ¿cómo se llama el director o director de tu escuela? pero ¿y el nombre? Maridia 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 donde tú la ves en la religiosa al menos de la congregación les encanta estudiar ella es magíster a ella le gusta ponerse hermana esta es la abreviatura de hermana hermana María Peregrina Abad María Peregrina María Peregrina Abad Abad ese es el nombre ¿cómo se llama el alcalde de tu cantón o de tu distrito metropolitano? ¿cómo se llama el alcalde de aquí? Lenín Moreno Lenín Moreno ese rato que salió abogada ese amiguito que dijo Lenín Moreno está viviendo en otro mundo abogada Lenín Moreno es el presidente eso fue mi amorcito ya no está expresidente Antia Viteri abogada Cintia Viteri ella es la persona que está encargada en este momento de la alcaldía de Guayaquil ¿cómo se llama el presidente? como para claro que en alguna parte de Cintia lleva y griega me parece que en la me parece que en la segunda y en nombres y en apellidos nada está escrito porque todo depende de cómo fue puesto pero igual ustedes revisan ya ¿cómo se llama el presidente del Ecuador? ya Guillermo Lazo Guillermo Lazo yo no sé si él tiene título hasta donde yo me acuerdo él decía que él no tenía título vamos a buscar si él tiene títulos universitarios porque lastimosamente nuestra constitución a veces no te pone límite en cuestión de estudio pero me parece que él no es terminado el colegio vamos a buscar este título universitario de Guillermo Lazo porque siempre hay que ponerles con los títulos universitarios me parece que dijo que él dejó de trabajar porque tenía mucha necesidad en su hogar título pero hace poco recibió él no habrá estudiado me parece pero pero con tantos años llevando una empresa creo que se gana en los títulos así vamos viendo Guillermo Lazo ajá no me sale déjame ver acá él hace poco le dieron un por llevar este por llevar varias empresas a su cargo le dieron el título de honoris causas es un empresario banquero y político ecuatoriano es el actual presidente de la república no tiene título Alfredo Borrero es su vicepresidente no no tiene título Guillermo Lazo vamos a ponerle nomás tiene tiene encargos que él ha estado pero no son títulos universitarios entonces vamos a ponerle señor con respeto señor Guillermo Lazo señor Guillermo ahí está dice qué pasaría si no hubieran autoridades en el mundo qué pasaría si no hubieran presidentes no hubieran alcaldes qué pasaría en el mundo quién nos gobernaría todo el mundo haría lo que más le dé la gana sería un caos si no hubiera la orden en el país si no hubiera orden muy bien qué más Andreina me parece que estaba hablando si no hubieran lo que quiera no hubieran leyes ni hicieran respetar las leyes muy bien entonces que sería un caos mire yo no sé si ustedes recuerden imagino que ustedes estaban tan pequeñitos pero si ustedes estaban pequeñitos este hace unos 10 años atrás en el Ecuador este los policías se sublegaron contra el presidente y lo cogieron en aquel tiempo el presidente era Rafael Correa y lo tomaron rehén al no haberlos policías porque los policías se dedicaron a manos caídas esto se volvió un caos porque el presidente estaba secuestrado y la policía no iba a hacer nada comenzaron a ver saqueos personas de buen de buen estatus comenzaron a asaltar imagínate no había necesidad pero sin embargo lo hicieron ¿por qué? por la simple necesidad de hacer lo que el resto hacía porque no había quien controle no había quien cuide entonces entonces esa es una clara idea de cómo si necesitamos tener gobernantes o personas que hagan cumplir las leyes para que la gente no ande toda desaforada haciendo lo que más es la toga entonces ¿qué pasaría si no hubieran autoridades? estaría todo estaría descontrolado todo estaría descontrolado ya todo ya todo está descontrolado si la policía no está haciendo nada no pero en aquel ahorita sí pues pero te habríamos pero todo estaría descontrolado no hubieran leyes no hubieran leyes y con eso la gente viva la fiesta todo estaría descontrolado y no hubieran leyes ok pregunto ¿puedo borrar? ya cumplió todo ya vamos a leer cuál es la función del alcalde del gobernador para en base de eso luego hacer esta segunda parte del taller que tenemos aquí hay amiguitos que están muy entretenidos y por eso lo saqué tiene que ir conmigo ya el gobierno parroquial aquí nos referimos cuando hablamos de gobierno parroquial las parroquias urbanas recuerda que no solamente hay parroquias urbanas también hay parroquias urbanas parroquias rurales pero las parroquias urbanas no tienen una autoridad directa dependen de la del cantón al que pertenecen desde el año 2000 se estableció que en cada parroquia rural debe haber una junta parroquial elegida por votación popular cada cuatro años esa se lo coge cuando elegimos presidente y alcaldes y todo eso también elegimos las personas que viven en parroquias rurales a su junta parroquial el máximo representante de la parroquia o el presidente de la junta parroquial es otra de las autoridades junto con el teniente político tienen las 100 obligaciones vigilar que se cumpla la ley eso en los pueblitos dar un buen mantenimiento a las calles parques y caminos vigilar que los padres envíen a su hijo saben que si yo me doy cuenta que hay un niño que no entra a clase que no cumple con las tareas que no lo veo bien presentable yo puedo denunciarlo yo puedo denunciar eso porque eso se llama descuido a los hijos en los pueblitos en las parroquias rurales también se da eso de que si usted ve que hay maltrato infantil que se están violentando los derechos también tienen la obligación de denunciarlo hacer de juez de los altercados y pelea bueno eso en los pueblitos el alcalde puede intervenir ante peleas grandes interponer multa a las poblaciones y actuar como comisario de policía mire todas las funciones que tiene el teniente político y sin título para balear sin título sí pero bueno vamos a ver ahora la junta parroquial les recuerda que los que las parroquias mucho más grandes tienen derecho a escoger una junta parroquial que eso se hace cada cuatro años su trabajo es el mejoramiento de la parroquia con ayuda de los miembros de la comunidad y el apoyo de las autoridades en su gestión está así mismo aperturas de caminos vecinales este provisión de agua portal energía alcantarillado es como un poquito ya estamos hablando de espacios mucho más grandes por ende las comodidades son mucho más exigentes el gobierno cantonal según la constitución de la república del 2008 cada cantón constituye un municipio las autoridades se los conoce con el nombre de jefe político alcalde y también están los concejales ¿cuál es la obligación del jefe político? al igual que el teniente político es nombrado por el gobernador y tiene al mando a los tenientes políticos de todas las otras parroquias rurales ¿cuál es la función del alcalde? el alcalde es elegido por las personas durante cuatro años junto con sus concejales ¿cuál es la misión del alcalde? organizar la administración del municipio ¿qué quiere decir esto de organizar la administración del municipio? en el municipio se van a hacer algunas se pagan algunas multas se pagan impuestos entonces eso se encarga el municipio de recaudar todo ese dinero y después hacer obras importantes para la alcaldía elaborar y presentar un plan anual de obras contratar y remover a los empleados del municipio fijar salarios dignos para las personas que traigan para el municipio y convocar a reuniones del consejo municipal ¿qué hace el consejo municipal? los concejales son elegidos por votación popular cada cuatro años junto con el alcalde se organizan en comisiones para trabajar junto con el alcalde lo que veíamos que él llamaba a elecciones y tienen bastante cuidado en lo que es la parte de crear obras para la parte administrativa que contemos con todos los servicios necesarios como agua teléfono luz educación obras públicas transporte entre otros hace poco había una marcha en que los transportistas reclamaban que le suban el salario y el gobierno decía eso no es mi competencia la competencia del municipio y que dijo la alcaldesa yo no voy a aumentar sueldos al pasaje yo no voy a aumentar el pasaje ¿qué hicieron los transportistas? si antes salía tres carros durante una hora ahora han reducido porque dicen que tienen tan alto el costo de diez de las llantas y todo que ellos ya no van a dar el servicio completo se retiran más temprano por eso los que tenemos carritos pues estamos bendecidos tener carritos pero las personas que se movilizan haciendo uso del transporte público estas personas si están padeciendo ¿por qué? porque no hay transporte tan seguido como antes los vías ahora pasan cada treinta minutos antes pasaban cada diez cada quince ahora salen cada treinta ¿por qué? porque el municipio que es el encargado del cobro del alza de pasaje en sus municipalidades en este caso la alcaldesa de Guayaquil dijo no no aumento porque sabía que eso iba a llamar a que salgan a protestar la gente entonces como ella no quiso protestar no quiso la gente haciéndole bulla simplemente dijo no subo el pasaje ¿qué hicieron los transportistas? bajaron el nivel de atención al cliente ¿qué hace el gobierno provincial? la autoridad principal es el prefecto provincial y junto con ello están los consejeros provinciales mira que no son los mismos que los del cantón ya estas personas son elegidas por votación popular mientras que el gobernador no es elegido el gobernador es puesto por el presidente de la república ¿cuáles son las responsabilidades de planificar el desarrollo de la provincia? planificar y construir y mantener las carreteras y los caminos provinciales vigilar que se proteja el medio ambiente fomentar actividades turísticas y agropecuarias construir operar y mantener el sistema de riesgo esos son los que se encarga el gobierno provincial recién entró el niño salgado no es posible que entre a las 11 y 45 y déjame ver si ya entró entra Adrián prende la cámara por favor entra todavía está con cámara apagada ¿por qué entro tan tarde Adrián? usted no está atento a la clase después me preguntan los papitos por qué yo pongo atraso por eso 15 minutos después y eso que comenzamos unos minutos antes la clase y usted recién se acuerda que tiene que ingresar a ver ah bueno ahí cambia si tu mamá me dice tal vez le esté cambiando mamá también sabe que viene acá bueno pero igual porque mami se va a una diligente ok entonces vamos viendo chicos entonces aquí tenemos la responsabilidad del alcalde la responsabilidad del gobernador y la responsabilidad del teniente político su responsabilidad es vigilar que los padres manden a sus hijos al colegio de quien esa responsabilidad sobre todo en las zonas rurales aquí uno como profesor también puede hacer esa denuncia si vemos que eso no se cumple si ya entonces el teniente político tiene la responsabilidad de vigilar dice su responsabilidad es convocar y dirigir las reuniones del consejo municipal y administrar el municipio quien se encarga de hacer eso el alcalde el alcalde el alcalde es el que se encarga de eso y su responsabilidad es planificar el desarrollo para la provincia recuerda que el gobernador no es colocado por la gente por votación popular el gobernador es elegido por el presidente de la república aunque no están cumpliendo mucho bien su labor porque el otro día me fui a Manaví y se cayó un puente ya va a tener un año que el puente se cayó y hasta el día de hoy la gente tiene que pasar por Gavarra que cosa tan miedosa yo nunca había subido casi me asusto casi pensé que me iba a ir al río con todo y cuatro carros más que habían subido en esa Gavarra pero mire se está responsabilizando no no vamos borrando vamos borrando ¿puedo borrar esta parte de aquí? dime ok dice ahora completa el organizador sobre las autoridades ¿quiénes son las autoridades provinciales? la Gavarra este es 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 como una balsa que la hacen de que le ponen varios troncos grande este ahí en el que yo me vine subieron un camión subieron mi carrito pequeño subieron tres carritos pequeños cuatro carros veníamos ahí y le ponen un motor eso te sirve para pasar de un lado del río al otro lado del río como este puente se cayó los carros se suben a esa balsa grandota y llegan al otro lado que mierda mi lo malo es que no son capaces de arreglar el puente exacto y quiénes son los responsables de arreglar el puente el gobernador con dinero de quién con el dinero que manda el municipio pero como usted dice son unos irresponsables y si alguien mañana se cae una gavarra con tantos carros y con tanta gente metida ¿a quién le van a echar la culpa? por no construir el puente es un puente esto es un puente que está ahí es más seguro es más seguro los puentes que subirse esas falsitas porque puede ser que se llegue a romper y la gente se ahogue eso no es todo si usted no si usted no quería pasar junto con su carro en la gavarra usted tiene la opción de cruzar por un puente que lo hizo la misma gente eran dos cañas que te iban a cruzar yo que me voy a subir en esas cañas peor peor parecía que ya me iba a caer ahí mismo entonces me quedé nomás cuestionándome a todos los santos subidos en la gavarra bueno entonces ¿quién es el encargado de ver esas cosas que faltan? al gobernador al alcalde ellos son los encargados de hacer que estas obras municipales y gubernamentales se cumplan tanto en la provincia como en el municipio ok chicos continuamos allá aquí tenían ustedes un cuadro conceptual donde tenemos que escribir cuáles son las autoridades de las provincias cuáles son las autoridades cantonales y cuáles son las autoridades provincial eso ya acabamos de ver hace un momento vamos viendo el de las provincias mire este es el gobierno provincial en el gobierno provincial en la parte provincial quienes son los llamados el prefecto municipal el prefecto provincial y los consejeros provinciales elegidos por votación popular y además el gobernador y el gobernador quien es nombrado por el presidente eso van a poner ustedes en provinciales si me entendieron si me vamos bien ahorita estamos en los provinciales ya no vamos a ir los cantonales quienes son los encargados como esto de la provincia los encargados eran el prefecto el gobernador de construir ese puente y cuantos más cuando hay derrumbe cuando llueve muchísimo y hay derrumbe también es el prefecto y el gobernador quien tiene que ir a limpiar esa zona de desastre para que pueda circular me quedó suavecita la cara a mi lo que me dio pena que no porque de seguro dijeron mandémosle una plata ni siquiera dijeron para que recontrollan el puente no sabemos fueron ahí en persona miraron así que no es bien el puente puede ser y hagan otra vez porque también me da miedo caerme al agua a cualquiera si yo fuera solita con mi familia la disfrutaría la vida ok ya me avisan cuando hayan terminado de escribir el gobierno provincial para irnos al gobierno cantonal si espere mi perfecto perfecto poquito me ya termine me ya termine me ya termine ya me ya termine y la segunda espera yo la medio que primero copiamos la primera vamos ahora entonces eso es en cuanto a los gobiernos provinciales vamos a ver quiénes son los responsables y a qué se dedican en los cantonales ese si no me equivoco creo que estaba antes aquí está los gobiernos cantonales ya vamos vamos a subrayar vamos a subrayar ya las autoridades son jefes políticos ya entonces según la constitución de la república de 2008 las autoridades son el jefe político el alcalde y los concejales también eso ya en los pueblitos en los super pueblitos en las provincias grandes en los cantones grandes como Guayaquil tenemos al municipio al alcalde y a los concejales pero ya en los pueblitos si tienen jefes políticos o jefes de la policía que son los encargados de administrar y controlar el orden también el jefe de policía eso es en los cantones cuál es la siguiente pregunta los parroquiales creo si no me equivoco verdad si mis parroquiales en los parroquiales vamos a poner la junta parroquial aquí está ay Dios disculpen chicos ya lo voy a volver a poner ahí está entre los parroquiales acá arriba mismo los tenemos tenemos la junta parroquial en el parroquial tenemos la junta parroquial junta parroquial miembros de la comunidad esos son los encargados en las parroquiales la junta parroquial y miembros de las comunidades de las comunidades que se encuentran con las personas son los encargados con las comunidades en las comunidades son las comunidades Gracias. Y ya terminé. Y ya terminé. Y ya terminé. Ya tienen, aquí estaban dos en uno. Aquí estaban los del gobierno cantonal y el de las juntas parroquiales. Estaban de distinto color, si se dieron cuenta. Ok, vamos retirando. A ver, alguien dijo espere mis. Un ratito mis espere. Ahí están el de los dos. En las parroquiales ya les puse miembros, tenemos la junta parroquial miembros de la comunidad. Por eso les dije, la tengo de otro color. Ya terminé. La roquiales es la rosa, Alani. Ya terminé. Ya terminé mis. Escuchen, en este momento voy a compartir en el grupo la segunda, el segundo link para la casa abierta, que va a ser a las doce y media. Todavía faltan 30 minutos, pero ya te lo voy a compartir, sí. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué cosa? Si puedo tomar agua, yo termino de copiar todo. ¿Qué cosa? Que si puedo tomar agua, yo también de copiar todo. Sí, link de casa abierta de inglés. Sí, a las doce y media se conectan con este link. Yo desde aquí voy a estar poniéndole la asistencia, sí. Entonces, ok. Sigamos, chicos, sigamos. No nos detengamos. Entonces, ya veíamos cuál es una responsabilidad del gobierno, del alcalde, del municipio, del gobierno provincial. Ya hemos visto toda esta parte de aquí. Ahora sí. ¿Cómo funciona el impuesto a los consumos? Nosotros decíamos que Guayaquil es una ciudad metropolitana. No todos son distritos metropolitanos. Hay que cumplir unos parámetros. Eso lo hace que su alcaldía tenga mayor poder sobre los usos de sus recursos. ¿Y de dónde sale ese recurso de Guayaquil? Pues sale de los impuestos. Si ustedes se dan cuenta, el papito va a pagar al agua y hay un impuesto. Va a pagar la luz y ahí hay un impuesto. De todos nos cobran impuestos. Usted va a comprar aunque sea un chicle en la tienda, ese chicle tiene IVA. A eso se llaman impuestos. Todos esos impuestos van al municipio. ¿Y con eso qué hace el municipio? Esto hace, chicos. Tenemos número uno. El comprador paga el precio del producto. Usted, por lo más pequeño, todo paga IVA. Todo paga IVA. Desde aquí comenzamos. Ya. Número dos. El vendedor llena y entrega una factura. Bueno, cuando usted va a la tiendita, no. Pero en las tiendas grandes, todos te llenan facturas. En esa factura... Sí, como el tuti o el tía o el mil. Exacto. Todos esos. Ellos te marcan facturas. Aunque usted no es producto que usted compra. Usted debe de darse cuenta. Tanto de IVA. Ya te viene marcado el IVA. Ya. El número tres. El vendedor registra la venta en su libro de cuentas. Toda persona que tiene un negocio debe llevar un libro de cuentas. Ahora. El vendedor calcula el impuesto que debe cancelar al SRI. Al final, recógete todas las ventas que ha hecho. Tiene que pagar un porcentaje. El vendedor declara y paga los impuestos. En este mes he vendido 15 sacos de arroz. Bueno, todo eso tiene el IVA. Por lo tanto, ese impuesto que el vendedor pagó en la agencia autorizada. Esos impuestos ingresan a los fondos del Estado. Y con eso, ellos son los encargados de dar bienestar a la ciudadanía. ¿Cómo lo dan? Con salud. Educación. Infraestructura. Este. Carreteras. Y sin fin de cosas. Entonces, nuestro dinero. Todo lo que pagamos. ¿Quién diría que solo un vendedor hace tantas cosas por el país? Así. Y te cuento que el IVA, uno dice, ah, el 12% no es nada. No, sí cuesta. Cuando usted va a comprar, por ejemplo, unos zapatos. Y los zapatos cuestan 50 dólares. Por decirlo así. Los zapatos cuestan 50 dólares. Miren, en el centro valen así. Usted tiene que pagar el 12% de IVA. Más o menos el 12% de IVA quiere decir que usted tiene que pagar 5 dólares más a lo que cuesta. O sea, el zapato ya no le cuesta 50 dólares. Usted termina pagando por el zapato 56 dólares. ¿Por qué? Porque los 6 dólares es el impuesto. Y ese impuesto, ¿dónde va? Va a los fondos para después convertirlo en carretera, en cuestión de educación, en cuestión de salud. Como Guayaquil es una ciudad metropolitana, sus impuestos se quedan aquí. Porque, vuelvo y repito, porque creen que la alcaldesa, cuando comenzó lo de la epidemia, dijo, hey, voy a comprar o voy a alquilar tal terreno para hacer más departamentos para que ahí se aislen las personas enfermas de COVID. ¿Por qué? Porque había el dinero necesario, porque prefirió no gastar ese dinero que iba a hacer la fiesta de Guayaquil, prefirió no gastarlo e invirtió en salud. ¿Qué dice? Ah, ya, este, al finalizar el año, todos los estudiantes que vengan del colegio municipal o fiscal, les voy a regalar una tabla. ¿De dónde vienen? De todos los impuestos, como dice José Ignacio, iba a creer que un vendedor hace tanto, no solamente el vendedor, nosotros, cuando vamos a comprar hasta el chico más pequeñito, estamos haciendo ciudad, estamos haciendo país, estamos haciendo una sociedad. Dígame. Por ejemplo, cuando estaban, que tú tenías que sacar un ticket y te daban una tablet, por ejemplo así. Sí, ya, pero eso no son cualquier persona, son personas que estudian en instituciones fiscales. Vamos a ver, chicos, aquí yo he puesto, dice, menciona cuatro ejemplos de otros servicios públicos que las autoridades deben proveer a los habitantes de las parroquias, cantones y provincias. Entonces, uno de los servicios públicos es construcción, construcción de carreteras, carreteras, caminos vecinales, eso cuando tú vas a esos pueblitos y hay esos pueblitos que no tienen ni asfalto, pues tienen que poner asfalto. Caminos vecinales y puentes y puentes y puentes en buen estado. Porque no van a poner ahí un puente de tres pedazos de madera y que pasen los que quieran. Ahí nosotros podemos denunciar, si vemos eso que están mal usando los fondos públicos, podemos denunciarlos a ellos. Ahí está, esa es una de las primeras acciones. Otra cosa, invertir, invertir en la educación y tecnología. Lo que yo les decía, nuestro alcalde, si se preocupa por ese lado, claro que no llega a los beneficios a todos. Sería fantástico que llegue a todos. Pero bueno, contentémonos que sí invierten en educación y tecnología. Otra cosa preocupante, invertir en salud. Yo creo que la alcaldesa, no soy del Partido Socialista, pero sí creo que hizo Guayaquil cuando inició lo de la pandemia, era uno de los puntos más altos. Fuimos a nivel nacional, la ciudad que en menos tiempo tuvo mayor índice de contagio de COVID. Y así como subió, lo controló. Invitó a que otras personas que están contagiadas vengan a los hospitales de aquí y le den atención médica. Entonces sí, invertir en salud. Invertir en salud. Invertir en salud. Construyendo más espacios con este fin. Y por último ya tenemos construcción de carreteras, invertir en educación, invertir en salud. Y por último. Eso es todo lo que me encaja hasta allí. ¿Qué cosa, mi amor? Eso es todo lo que me encaja. Ah, ya no tendrá más. Ah, ya no hay problema. Comentar la cultura. Ellos también están encargados de la parte artística, de la parte cultural. Comentar la cultura. Ah, para los que le alcance. Para los que no, bueno. Comentar la cultura y inversiones. Eh, inversiones. Minus. Dígame. Mi mamá le quiero hacer una pregunta. Cualquier cosa por el chat, mi amor, del grupo de WhatsApp. Inversiones con... Fomentar la cultura e inversiones. Aquí me hizo perder la idea la misma. Me hizo perder la idea. Fomentar la cultura e inversiones. Conozcamos más turistas. En el turismo. Ellos son los encargados. ¿Por qué creen que cada vez y cuando la letra guayaquilas cambian de colores? Este, le ponen de eso para llamar al turista. Para que usted también... Sí, en el malecón. Cuando... Antes, cuando tú entrabas al malecón, tú podías ver las letras, pero ahora te tienes que ir como por donde... Tú puedes asomarte a ver el río. Y ahí están las letras. Todo eso es inversión para el turismo. Todo eso. Que te decoren las calles, que le pongan ahorita luces, todo eso. Eso llama al turismo. Y eso genera dinero para el municipio. Mi historia también cuando pintan las calles para el malecón, que las pintan con iguanas. No solamente eso. En todas las zonas regeneradas, les pintan las calles, les pintan las casas. Claro que después el dueño de la casa tiene que pagar por esa pintura que le han hecho. No, pero... A ver, la comida... Denisita, pero la comida ya pasó. La casa abierta de lengua fue hasta las 10 de la mañana. De día a día y media era la hora de la noche. Y de aquí tenemos clases como... O sea, casa abierta como que tuviéramos clases normales. No creo que dure hasta las 2 de la tarde. Pero si es así, por hoy, aguéntese un poquito, sí. Y también cuando tú vas pasando por un hospital, creo que es un hospital, también ves como una gran pantalla y hay como un niñito y hay un corazón. No sé, porque yo me he visto tan bien. A ver, vamos. Vamos, si toda esa decoración es parte de lo que decía Turismo, o dar a conocer lo que está haciendo. Pregunto, ¿puedo borrar esto? Sí, mi mamis. Igual yo me espero. Chicos, 12 y media comienza la siguiente casa abierta. Quiero terminar esto y quiero avanzar un poquito con lengua. Lengua creo que ya nos queda un poquito, ¿no? De terminar. Sí, mi mamis. Esta hora de lengua para las próximas horas, vamos a empezar haciendo alguna materia que se nos vaya a quedar. Disculpe, que se nos vaya a quedar después. Sí, ya. Esto es investigativo. ¿Cuál es el nombre de la alcaldesa y cuáles son las actividades que he realizado en su función? Entonces, en este momento me van a ayudar a buscar en Google el nombre de la alcaldesa y qué ha hecho en este tiempo de su mandato en beneficio de la ciudad. Las personas que tengan la respuesta van a colocarla en el chat para yo luego colocarlo acá en el grupo, ¿sí? Es Cintia Viteri. Ok, sabemos que es la abogada Cintia Viteri. Pero, ¿qué ha hecho en estos años de mandato de que estado de alcaldesa? Entonces, eso es lo que quiero que investigue para colocarlo aquí inmediatamente. Pregunto, ¿puedo borrar estos cuatro temas que están acá arriba? Sí, mis. Sí, yo tengo el nombre completo. Sí, hay algo que siempre me ha gustado. Cintia Viteri. Es que tienen eso de Juan Pueblo. Ah, sí, ese es el eslogan, dije. A ver, dice aquí, a ver, dice, decidir la sección del gobierno, cumplir y hacer cumplir las normativas. Dije, ya, pero ¿qué ha hecho ella? Ella ha cumplido con todo específicamente. ¿Qué ha hecho? Lo que yo necesito. Ya. Cintia Viteri es la máxima autoridad administrativa y del canto ya. Pero, ¿qué ha hecho? Me falta, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Qué ha hecho de bueno por nuestro cantón? Le ha regalado víveres a los pobres. Ay, me salí. Ay, disculpe. Ha regalado víveres. ¿Qué más ha hecho? Hizo campañas del COVID. Ah, hizo campañas para la prevención del COVID. ¿Qué más ha hecho? Los morales. Es la cabeza del cabildo, rondada por el municipio, la alcaldesa, el poder ejecutivo, el gobierno municipal. Dice Cintia Viteri, es la administración. ¿Ha puesto atención para los animales? Ah, sí. Ha puesto centros de... Ahí tenemos uno. Cintia Viteri es la máxima autoridad. Ya, pero escríbanlo en el chat para yo ir colocando. Ha hecho, sí, así como hay el más salud para las personas, ha hecho guarderías y centros de salud para perros. Sobre todo esos perritos, que es verdad que hay tantos perritos botados en la calle que me da una pena. ¿Qué más ha hecho? Pero no me lo diga. Escribálo en el chat para yo tomarlo del chat y escribirlo acá. Centro de hospitalización para perros. Ella se dio cuenta que hay muchos perros callejero y los está esterilizando, entonces. Centro. Hasta en los perros tiene que pensar ahí, imagínate. Centro de esterilización. Aunque no entiendo mucho la preocupación. Porque los perros no protestan. No, pero imagínate que estos perritos que andan en la calle se reproduzcan. Y como andan con hambre, lo primero que encuentran es que se hacen agresivos más que nada. Mis, cuando yo estaba en Vinces, había una perrita que estaba en la calle porque mi abuelo estaba construyendo como una piscina. Y ahí hay como un agujerito. Ella se había metido ahí con sus cachorritos. Y yo le dije, abuelo, mira, acá están los cachorritos. No sé qué les hizo porque después les dio de comer y no sé qué les hizo porque ya no están ahí. De seguro se los llevó. Entonces, eso hay que tener bastante control. Muchos animales en la calle pueden ser portadores de muchas enfermedades. Entonces, ahí, mira, va lo de ella. A ver, aquí dice, ha hecho la, la directiva y ayudó a personas de la calle que necesitaban. Ah, eso también dio albergue. Dio albergue cuando comenzó la pandemia. Ella comenzó a crear centros de albergue. Dio los centros polideportivos para ahí que vayan tantos mendigos. Para mientras pasamos la pandemia. Entonces, sí, centros de albergue. Yo me traigo la economía. ¿Qué cosa? Que también hizo la aerovía. Ah, sí, la aerovía. Que está en centro de albergues. Y la aerovía. Centro turístico. Bien, 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 bien. Habría el hospital bicentenario. Ah, aerovía. Ya, ya, espera, espera. Centro, centro, centro de salud para la ciudadanía y el hospital del Bicentenario. Y el hospital del Bicentenario. Y ese hospital ya lo, ya lo habían desahuciado que ya no servía. Y mire, vea. El hospital del Bicentenario. Ahí fueron a parar todas las personas con, enfermas de COVID. Ok. Centros de albergue, centro turístico como la aerovía. Hasta el día de hoy me subo a la aerovía. Pero sí me creo que ya. Ya hemos hecho. Pero yo, a mí no me encaja todo eso. Puedes poner uno al lado de otro. Ahora vamos a indagar el nombre de la prefecta del Guayas. ¿Se acuerdan que el otro día le dijo a ver quién es la prefecta y no sabíamos? Pero ahora ya creo que quedó ya establecido, ¿verdad? Así vamos a descubrir cuál es el nombre de la prefecta del Guayas. Vamos con la prefecta del Guayas. ¿Cómo se llama la prefecta? Sí, perfecta. Sí, puse el de las autoridades parroquiales, Miguel. Estaba en la misma diapositiva que la de las cantonales. Ya no es culpa si no están atentos a lo que vamos llenando. Ya. Prefecta del Guayas. Guapa. Guapa la señora. Se parece a la misa. Sí, soy la González. Ya, escríbala en el chat. O sea, describan en el chat para yo poder copiarlo acá directamente. Y van a escribir cuáles son las principales obras y funciones que ha hecho nuestra prefecta. ¿Sabían que ella no fue la prefecta? Que nuestro prefecto era el que era periodista Carlos Luis Morales. Y porque él murió, ella asumió. Entonces, ella no tiene mucho tiempo en el poder. Muy bien. ¿Qué es Susana González? ¿Qué cargo es? Ingeniera, abogada. No sabe. Susana González Rosado. ¿Qué obras ha hecho Susana González en su mandamiento? En su corto tiempo de mandato. Vamos a ver. Es la prefecta. Sí, es la prefecta, sí. Pero, ¿qué ha hecho? Es la prefecta del Guayas. ¿Qué obras ha hecho? Vamos, busquen Google. Obras. Obras de Susana González como prefecta. Obras de Susana González como prefecta del Guayas. Vamos a ver. ¿Qué me sale a mí? No vaya a tomar de Wikipedia. Vamos, dígame. Usted me va diciendo y yo voy apuntando. Es Máster en Ciencia Política. No es cualquier cosa. Máster en Ciencia Política. En Ciencia Política. Ya mismo pensaba que decía es la ganadora de MasterChef. No. Ya. Esta no nos interesa con quién está casada. A ver, alguien escribió aquí en el chat. Vamos a ver qué descubrió. Dirigió la Comisión del Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo Urbanístico. Muy bien. Gracias, Emili Gaibor. ¿Qué más ha hecho? Aquí vamos a poner lo que descubrió. Anillo Vial. Anillo Vial de Milagro. Ah, construyó el Anillo Vial. Muy bien. Aquí vamos a poner. Construyó. Construyó el Anillo Vial de Milagro. ¿Qué más hizo? Oye, aquí me puso concejal atrás. No, no. Aquí me han puesto la vida de ella. No, quiero la vida. Quiero específicamente lo que ha hecho. Eso es lo que formó parte del proceso social cristiano. A ver, chicos, ¿qué más hizo? Es guapa. Es estudiada. Dirigió la Comisión del Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo Urbanístico. Construyó el Anillo Vial de Milagro. ¿Qué más ha hecho? Rápido, 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 que se nos acaba el tiempo. ¿Qué más ha hecho Susana González, chicos? Ahora, van a ir buscando nombre de cuatro concejales de Guayaquil. Ya con eso terminamos. Nombre de cuatro concejales de aquí, de la provincia de Guayaquil. Ya, ya voy a ver nombre de cuatro concejales de Guayaquil. Mis carreteras. No creo que haya hecho carretera, porque si no, no tuviera yo que haber pasado por esa. Tiene que poner específicamente que es carretera. ¿Cómo se llama el proyecto de Guayaquil, no de Manaví? Ah, mire, últimamente ya está promocionando algo. Ya está promocionando el dragado de Guayaquil. Esa es una buena obra. ¿Qué es cosa? El dragado de Guayaquil. ¿Qué es el dragado? Mire, cuando hay muchas corrientes debajo del río Guayaquil, hay muchas corrientes y con esa corriente hay arena. Los barcos que vienen... Se estanca en esa arena y se caen, se voltean los barcos. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo me acuerdo en los tiempos del gobierno de Sisto Durán, no Sisto Durán, de Rodrigo Borja, él fue el primero en dragar al río Guayas. Y toda esa cantidad de arena que él sacó de ahí, benefició a dos lados. Primero los barcos podían entrar tranquilamente sin quedarse estancados. Y toda esa cantidad de arena la mandó al Guasmo, que en aquellos tiempos eran casas de caña. Toda esa arena que sacaron del río Guayaquil fue a parar a este lado de acá, al Guasmo, y con eso hicieron calles. Entonces, es bueno lo del dragado, y últimamente está promocionando. Y ya se viene el dragado de Guayaquil. ¿Por qué? Porque es verdad, estamos muy llenos de... Estamos muy llenos de arena debajo del río Guaya, que eso hace en su momento que los barcos no puedan entrar hasta acá. Entonces, el dragado... No ha sido por no haber dragado el río, pero recuerdo que una vez papá me mostró un video en su trabajo. Pobre barco se quedó. Puede haber sido eso, puede haber sido eso como otros factores, pero sí, uno de esos es los dragados del río. En este caso, el río Guayaquil, recordemos que Guayaquil es puerto marítimo, y al haber demasiado de estos que tienen problemas los barcos en poder ingresar, pues se les hace dificultoso entrar al puerto marítimo. Entonces, uno de los puertos importantes es el dragado. Ahora sí, vamos a anotar los nombres de cuatro concejales de la provincia del Cantón X. Vamos a buscar. ¿Quiénes integran al Consejo Municipal? Vamos a ver. Miro propuestas. Aquí tengo una propuesta. Vamos a ver. Carretera, Playa, Dragado del río Guayas, un proyecto muy bien. Ahora ya, ya tenemos todo eso. Ahora queremos nombre de cuatro concejales. Hasta el 2023 van a estar esta gente en el poder. Laura Esperanza Arteaga Peña, Negi Puyas, Eguis Caicedo, Consuelo Flores Carrera. Ajá. Laura Esperanza Arriaga Peña. Muy bien. Laura Arriaga Peña. Tenemos a Nelly Puyas. Yo voy a escribir acá al ladito porque no quiero bajar, pero ustedes saben que van escribiendo uno debajo de otro, ¿no? Consuelo Flores. Consuelo Flores Carvajal. Y por último tenemos a Eguis Caicedo. Gracias, mi amor. Entre Andreina y Eric me dieron los nombres. Yo lo estoy poniendo uno al lado y otro, pero ustedes lo escriben uno debajo del otro, ¿sí? Ya. Eguis. Eguis Caicedo. Hay más, hay más, por si acaso. Hay más, aquí tenemos Úrsula Estrens. Ah, sí, es verdad, Úrsula. Y Andrés Guzmen. Uy, sí, él fue, se acuerda que la otra vez, no sé si ustedes lo vieron, pero él fue, como parte de los concejales, él fue al colegio, Andrés Guzmen. El comentario está deportivo, ya. Úrsula Estrens y Andrés Guzmen. Mira, ahí tenemos cinco concejales. Seis concejales, querida. Ok. Muy bien, chicos. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí es la actividad que tenemos de sociales, ¿verdad? Ustedes tienen una pequeña actividad sobre los gobiernos provinciales, nacionales y cantonales, para que lo hagan. Terminadas las clases, terminada la casa abierta, les voy a poner. Entonces, chicos, me despido, les voy a dar cinco minutitos para que coman. Sí, mi Sarita, mi Sarita, mi Sarita. Dígame. ¿Me puede pasar por el link? Ya está puesto en el grupo, mi amor. Ya está puesto en el grupo el link. Es que yo no puedo entrar al WhatsApp. Pero es que por aquí, ¿cómo te voy a pasar? No tengo, mi mamá se llevó el celular. Sí, yo lo mando, yo lo mando. Es que el amigo dice que él no tiene, este, déjame ver. Mira, ahí te mandó el amigo, ¿sí ves? El que, el de ahora, el que dice casa abierta, no sé cuántito, código de acceso y de reunión. Déjame ver. Ya no es el de la mañana. Exacto. Tecnología sin sin innovación, sí. Ya vayan conectándose, mis amores. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Chao, chao. Chau, chao. Casi, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chau. Chau, chau.